La Generalitat Valenciana ha entregado los premios al turismo a entidades y fundaciones que aportan un valor añadido en todo el territorio de la comunidad. En la presente edición, el galardón a la trayectoria turística ha recaído en Turiart, el premio a la formación, investigación e innovación en Cooperativa Viver, el reconocimiento a la promoción y comunicación turística en el Ayuntamiento de Cullera y Castelló Ruta del Sabor, el premio al turismo sostenible para Parc Natural Valtorra y el galardón al turismo inclusivo ha sido para la Fundación MARC, el Museo Arqueológico de Alicante. Interacción y accesibilidad definen a este museo. Existe un espacio diferenciado donde ciencia y arqueología están al alcance de todos. El Museo Arqueológico de Alicante ha conseguido en estos premios de turismo de la Generalitat Valenciana el premio al turismo inclusivo por su accesibilidad para todo tipo de personas y con la digitalización de algunas de sus exposiciones más importantes para que tengan acceso desde cualquier lugar para cualquier persona sin tener que acercarse ni siquiera a las instalaciones del propio museo. Pero también a quienes se acercan allí se han provisto de esas herramientas de accesibilidad para que pueda ser visitado por todo tipo de personas. El Museo Arqueológico de Alicante es uno de los museos arqueológicos más importantes de toda España. La vicepresidenta de la Diputación de Alicante y diputada de Cultura, Julia Parra, recogió en el Palau de la Generalitat este premio al turismo de la Comunidad Valenciana, concedido al Museo Arqueológico Alicantino en la modalidad de turismo inclusivo por su contribución a la implantación de la integración y accesibilidad. El Centro Alicantino es pionero en la organización de visitas guiadas y teatralizadas para personas con discapacidad, la reproducción de piezas, la elaboración de guías en braille, el desarrollo de conferencias interpretadas en lengua de signos o la realización de talleres para niños y niñas con necesidades especiales, entre otras iniciativas. En la actualidad el MARC exhibe la Exposición Internacional Etruscos, el Amanecer de Roma, una selección de piezas inédita que ha despertado gran interés, con más de 12.000 visitas recibidas desde que se inauguró el pasado 26 de agosto. El MARC alberga además la colección temporal Huellas Etruscas en Alicante y una muestra permanente que se completa con cuatro yacimientos y dos monumentos visitables. El MARC desde su apertura ha realizado aproximadamente unas 60 exposiciones temporales, tanto internacionales como nacionales e incluso locales, como la serie Arqueología y Museo, en colaboración con los museos locales y municipales. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha anunciado que se destinará 150 millones de euros de fondos europeos al sector turístico de la Comunidad Valenciana para acciones directas en transición verde y sostenible, mejora de la eficiencia energética, transición digital y mejora de la competitividad. También ha avanzado Chimo Puig la puesta en marcha de una nueva fase del bono turístico en 2022, para lo que se destinarán 15 millones de euros. El bono turístico irá más allá de este año, el año que viene una inversión de 15 millones más para propiciar este reencuentro también dentro de la propia Comunidad Valenciana. Y desde luego también quiero deciros que vamos a continuar insistiendo ante el Gobierno de España para que se revise el programa del Inserso. Nos parece, lo hemos dicho con total claridad, nos parece que no es razonable que desde las propias instituciones se refuerce una tesis respecto al abaratamiento de unos productos que finalmente lo único que hacen es empobrecer al sector y bajar la calidad del producto y por tanto continuamos insistiendo y poniendo encima de la mesa esta cuestión.